La línea de energía eléctrica, los señores o los trabajadores de la empresa vienen a cortar cuando quieren, como quieren, la población, somos conscientes y seguimos siempre el consejo de los ancestros. Hay que cortar los palos cuando está sazón, pero esos señores vienen a cortar, vuelvo a repetir, cuando quieran, como quieran, aunque sea encima de la siembra, no sé si traen permiso de llenar o no. Yo tuve un problema una vez, ellos vinieron a cortar, yo tuve la necesidad de ir a recoger, porque si no lo hago, los señores, los dueños, lo ajeno, lo aprovechan. Y en ese punto, ¿qué se debe hacer? Porque seguramente ese caso no solo es mío, sino que es de varios. Usted puede denunciar, venir a denunciar a lo que es esta empresa de lo que es la electricidad, puede poner su denuncia, si dejaron ahí las ramas o los árboles que botaron, usted viene, pone su denuncia, viene aquí a la oficina con nosotros, yo voy, superviso y le saco su permiso para que usted se pueda llevar su producto sin ningún problema, porque no son cuestiones suyas, sino que, pero usted pone una demanda también para las cuestiones estas. A la oficina. Así es. A su tiempo. Gracias. Compañeros, a partir. Gracias, J.P. Señores, buenas tardes. Yo creo que hay una cuestión ahí que hay que encarar. Realmente el INAO no utiliza los permisos para los grandes instaladores de bosque. Según esta ley, la ley por estar en el decreto de Cristina número 1196, especifica que los instaladores pueden hacer su trámite con el INAO. El INAO les autoriza todos los permisos siempre y cuando tengan un plan de manejo. Sin el plan de manejo no es posible que se les permita autorizar el permiso. Cada persona que hace su solicitud debe de presentar algunos requisitos y si esa persona cumple con todos esos requisitos, realmente el INAO puede hacer el trámite. Y según esta ley nos dice que tenemos aproximado de 60 días para autorizar los permisos, ¿verdad? Y también acá nos habla, cuando acá, con el respecto para la GEMO, cuando dijo que el INAO no cobraba, sí se paga un equivalente al 10% de la manera que cumpla el ingeniero o el técnico forestal que vaya a hacer el plan de manejo. Realmente es importante que se haga plan de manejo. Yo pienso que, en el caso de los vendedores, deberían de exigirle a la persona donde ellos compran la leña, deben de exigirle el permiso porque él, de acuerdo al letraje que autoriza el INAO, el INAO extiende los envíos. Y yo creo que Henry así lo explico, el INAO extiende los envíos a través del plan de manejo forestal que realiza el ingeniero o el técnico forestal. Posteriormente, el regente que vaya a estar encargado de todo ese manejo y que se cumpla a cabalidad, realmente ese permiso llega a su jurisdicción. A veces no se llega a terminar con el cumplimiento de esos permisos porque también los taradores no cumplen con los requisitos o con el convenio que firma el INAO. Entonces, yo pienso que realmente ellos no deberían tanto preocuparse si ellos coordinan bien donde ellos compran la leña. Esa persona debe de extenderles el envío porque si ellos tienen esos envíos que el INAO les extiende, ellos pueden, pienso que pueden circular con esos envíos para que no tengan problemas ya en la comunidad.